Claudia, hoy es el día de la tejedora o del tejedor. No conozco hombres que se dediquen a esta profesión, pero bueno, para nosotros es un orgullo tenerte en el grupo y que, bueno, si bien te dedicas a otra cosa, tengas esta facilidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Valeria? Bueno, gracias por la nota. Sí, hoy es el día de la tejedora. Y sí, hay hombres que tejen. No se ve habitualmente, pero en el mundo existen. Bueno, vamos a contarle a la gente que Claudia tiene otra profesión en realidad. ¿Sos diseñadora gráfica? Diseñadora gráfica, como ya sabés, hace años trabajando para un medio. Y bueno, hace cuestiones de unos 5 o 6 años que empecé con esto del tejido, que lo que más me gusta es el amigurumis. Amigurumis es el muñeco tejido. No, no es el punta, es el muñeco tejido. Y bueno. Primero, ¿cómo empezaste? Porque de diseño gráfico a esto hay una distancia importante. Bueno, yo aprendí a tejer desde chica. Me enseñó mi abuela hace muchos años. Lo básico, puntos básicos. Pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo y hace, ya te digo, hace cosa de 6 años que empecé con esto más puntilloso que es el amigurumis. Bueno, uno ve eso y no lo puede creer que sepa, digamos, que sea de dos agujas, que salga esto de una aguja, ¿de cómo es? De una aguja, es a crochet. ¿Todos los puntos son iguales? Para el amigurumis sí, solamente se teje con medio punto. Y bueno, vas trabajando el muñeco por piezas y después al final lo armás, depende del muñeco que sea. Hay muñecos que son más detallosos, con mucho más detalle, que por ahí, qué sé yo, las muñecas, se hace todo por partecita. Y al final, bueno, las voy cosiendo y las voy armando. Bueno, acá ella trajo para que veamos tres, pero en realidad uno puede ver lo que sea. Por ejemplo, he visto que has hecho hasta una pepa, pepa pic, que es algo... Pepa, sí, he hecho pepa con mochila, souvenir, todo lo que es baby shower, ahora lo que se usa mucho. Y bueno, lo que me pidan, Mickey, Minnie, el muñeco que sea. En tu caso, bueno, es tan lindo ver todo esto, porque yo me imagino, cuando vos empezás, ver que no hay nada en la aguja, ¿no? Y cuando avanzás, calcular los bordes, ¿cómo se hace eso? ¿Vos tenés un modelo o algo que te va guiando? Sí, uso los patrones, que por ahí depende del muñeco que me piden. Si los consigo en internet, los bajo y los hago, y si no, los compro. Se compran los patrones y te lo envían por e-mail y ahí los voy... Así los puedo ir armando. Ahora, ¿la lana que usás es siempre la misma? O sea, ¿me refiero a la textura? Sí, uso siempre el cashmilon, que es lo más, por ahí, lo más suavecito, que queda lo más lindo para este tipo de muñeco, o por ahí hay gente que me pide de hilo, queda un poco más rústico, no me gusta trabajar el hilo, pero por lo general uso sí el cashmilon. Y por ejemplo, el caballito que vemos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y en un día lo hago, en un día sí, o sea, no estoy muchas horas tejiendo continuamente porque te empiezan a doler las manos, pero sí, en el día voy a hacer armando las partes y lo termino armando. ¿Qué terapia? Y digo, hay que tener paciencia para esto. Paciencia sí, la tengo, para ciertas cosas las tengo, para esto sí. Y dicen que es una terapia que te desestresa, pero yo cuando empiezo un muñeco, no sé si me desestreso porque por ahí me pongo más nerviosa porque lo quiero terminar y más que nada para ver cómo queda finalizado. Igual acá vemos, por ejemplo, dos muñequitos iguales y un caballito, pero he podido ver, como decías anteriormente, souvenirs que serán 30. Imaginate preparar 30 escarpines, porque a veces te piden, supongamos una escarpine o puede ser otra cosa que te pidan, un angelito, no sé, a mí me habías hecho una vez un trabajo, pero no me acuerdo. Angelitos eran así. Sí, te lleva tiempo, o sea, por ahí pido siempre que si alguien me encarga algo, que sea con por menos 10 o 15 días de anticipación para manejarme y poder terminarlo tranquila, porque si no, no llego. Bueno, ¿qué significa haber descubierto esta faceta en vos? Digo, porque al margen de mirar y admirar lo que vos haces, ¿no? Porque me imagino que debe ser tan gratificante poder decir, hice esto. Sí, es gratificante, o sea, haberlo terminado y que me guste, porque si no me gusta, olvídate que lo vuelvo a hacer, no me quedo con eso. Bueno, y contame una anécdota, ¿alguien te ha pedido algo que no te salió, por ejemplo? Que no lo he podido hacer, sí, porque no he encontrado los patrones o que no lo puedo sacar a ojo, hay cosas que las saco a ojo mirando un dibujo, pero, por ejemplo, me han pedido, qué sé yo, el Chavo del 8 y no lo encontré y no lo pude hacer. Claro. Pero, por lo que era otra cosa. Sí, sí, obviamente, eso sí. Bueno, ¿y con qué rellenan los muñecos? Con vellón, el vellón siliconado, que por ahí eso es lo que más encarece al muñeco, más que el cashmilon. Y ahora, últimamente, lo estoy comprando en Buenos Aires, que me conviene comprarlo por bulto y es más económico. Viste que hay modas, a veces se implementan, digamos, diferentes cuestiones. Por ejemplo, estaba la moda de tener tiritas de elefante. Bueno, ¿ahora cuál sería? Sí, se usan mucho las mandalas, pero yo no lo hago, porque no me gusta. Igualmente, hay cosas que no me gusta, no me gusta tejer ropa, me gusta solamente este estilo, porque ahí la gente me pide y no, no se lo hago. Pero sí, las cosas colgantes, muchas cosas para bebés estoy haciendo. Por ejemplo, los nombres para colgar y decorar la habitación. Esa es la moda ahora. Sí, muchos colgantes o para los cochecitos, para las cunas. Bueno, y te busca mucho la gente, ¿no? Sí. Es como una moda el tejido ahora también. Es una moda, no sé si por qué se impuso, pero bueno, a mí, por lo menos. Ahora, ¿es un trabajo redituable económicamente? Y depende del trabajo. Pasa que por ahí hay trabajos que son muy complicados. No es tanto por el que te lleven material, el presupuesto, sino por lo complicado que es. Y por ahí la gente mucho no lo valora. Y por ejemplo, esto tiene más o menos, los tres tienen un tamaño similar, pero he visto que has hecho grandes muñecos. Sí, más grandes. Y bueno, ahí por ahí sí se implica más el precio, el presupuesto, por el relleno más que nada. Pero es algo más duradero, me imagino yo, que otro tipo de peluche. Sí, sí, aparte son lavables también, que eso es lo bueno, que por ahí los demás muñecos no, depende del relleno, pero esto sí, y te dura. Bueno, ¿expones lo que haces? O sea, no tengo, lo hago feria ni nada de eso. Lo haces de tu casa. En casa, sí. Sí, porque no tengo negocio. Claro, no tengo negocio y no tengo stock para poder mostrar. O sea, yo vengo, te pido ese muñeco y chau. Lo haces porque yo te lo pedí. Te lo hago porque me lo pedí, exactamente. Mirá que bien. Bueno, felicitarte, admirarte también, porque yo digo, realmente están las que no sabemos coser un botón y no podemos creer que manualmente alguien haga algo tan rápido y tan lindo. Así que, bueno, hoy vemos esto, pero en lo que va de la nota iban saliendo cosas en tu nombre, saludar a todas las tejedoras. Sí, obviamente, hay muchas tejedoras en Crespo, así que, bueno, un saludo especial para todas ellas en este día. Gracias, Claudia. Gracias, Vale.